Buena Civil, dígame. Hola, buenos días. Buenos días. Vamos a ver, mire, yo llamaba porque me ha llamado mi cuñado ahí al móvil, que dice que está parado en la carretera porque pone un cartel, control de móvil, y él está debajo del cartel y no ve ningún control. A ver, ¿qué hace? Vamos a ver, señor. Un momento, ¿qué le pasa con los compañeros de tráfico? Vale, gracias. Oiga. Sí. Mire, que me ha llamado mi cuñado al móvil, que dice que hay un cartel grande en la carretera que pone control de móvil, y él está debajo parado y que no ve ningún control, ¿qué hace? Como control de móvil. Hay un cartel en la carretera que dice que pone control de móvil. Pero vamos, y se ha parado debajo del cartel su... Claro, buscando... Por dígale usted que continúe para abajo, que eso es un control que lo pueden parar o no lo pueden parar. Ah, él ha visto el cartel grande, control de móvil, se ha orillado, está parado buscando el control. Pues no lo va a encontrar el control. Claro, entonces me llama a mí y dice, llama tú, no sea que me pillen aquí hablando por el móvil y me denuncien o algo. Nada, venga, nada, que se vaya. Entonces, ¿qué le digo? Que se vaya. Pero, ¿y no lo controlan? Pero, ¿quién va a controlar si no hay controles? Pero si hay un cartel. El cartel es para decirle que tenemos controles de móviles en una temporada. Pero no quiere decir que se pare usted bajo un panel. Claro, pero es que pone control de móvil y no hay nadie, él está allí esperando a ver si vienen. Pero, ¿quién va a venir allí a él? Yo qué sé, yo qué sé, es lo que dice mi cuñado. Pues nada, que se espere todo el de allí. Que se espere, que van ustedes para... Que no, que se vaya. ¿Qué quedamos, coño? Vamos a ver. Sí. Que eso no es control, que él no le haga caso a eso, que se vaya. Que se vaya. Sí. Y yo le digo, sácalo todo lo que lleve en el coche, el chaleco, las luces, el gato, todo. Que no te hay que sacar nada. No. Que él ni se pare siquiera que se vaya, pero que va a sacar. Que se vaya, digo, vete, aunque sea a tomar por culo. Bueno...